A partir de ahora A partir de ahora A partir de ahora Alec Tuergin Está mixeando Está mixeando DJ Gio Marbe Más o pamba, más o pamba Yo con los tigres la verdadera ganga Más o pamba, más o pamba Yo con los tigres la verdadera ganga Cómo me gusta la noche Cómo me gusta la noche La rocha y la cheta bailando mi coche Cómo me gusta la noche Cómo me gusta la noche Cómo me gusta la noche La rocha y la cheta bailando mi coche Cómo me gusta la noche Cómo me gusta la noche Cómo me gusta la noche La rocha y la cheta bailando mi coche Cómo me gusta la noche Cómo me gusta la noche Cómo me gusta la noche La rocha y la cheta bailando mi coche Como me gusta la noche Como me gusta la noche Bailando mi conche Como me gusta la noche Como me gusta la noche Bailando mi conche U a poco Lentamente Puedo mas Te tengo que decir Me enamoré de ti, y no sé cómo salir Me enamoré de ti Alec, Alec, Tuerquín, Tuerquín, Tuerquín Presenta a su DJ Exclusivo, DJ Dio Marber Dio Marber Retomando escena DJ Dio Marber Saludos a los panas míos del Combo Extremo DJ Dio Marber Presenta a... Presenta a... Presenta a... Presenta a... La Diferencia La Diferencia tested a... Predestas Dio Marmer Dio Marber S were Tengo lains Dio Marber No podíamos dejar este sistema No podíamos dejar este sistema En manos de cualquiera En manos de cualquiera Mixeando 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 Agresivo Mi único Dios En la discoteca DJ Gio Marverde Baila, baila, baila Como dice el DJ 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 ¿Quién dijo que ya llamó? ¿Quién dijo que ya llamó? Pero que esta hora empezó Es lo que quiere esa nena 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 Alec Twerking Es lo que quiere esa nena 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 Así va el logo hace 38 Aquí va el logo hace 38 Alec Twerking Alex Duerkin Alex Duerkin When the days are gone, and the night was cold I know this one will always find the truth Cause it's hard to know, what you learned before When the days are gone, and the night was cold Alex Duerkin Alex Duerkin Alex Duerkin Alex Duerkin Jax, el auténtico DJ Guiomar Pérez A novia me falou que é tudo na hora certa A novia me falou que é tudo na hora certa Métela con Peppa Métela con Peppa Métela con Peppa Métela con Peppa Alex Duerkin Suena bien, suena bien Suena duro Suena perfecto DJ Guiomar Pérez Alex Duerkin DJ Guiomar Pérez DJ Guiomar Pérez El Mundo Jax Jax Jack 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 Toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-t Memes Mix Síguenos en Facebook DJ Gio Mar Pérez Alec Twerking Alec Twerking Alec Twerking Ey! Llaman a Wadi Clayton Pa que encienda el party La fiesta DJ Tu sabes Música La que de verdad hace falta Hoy es noche de beber Me quiero emborrachar Hoy yo voy a amanecer La fiesta no puede parar Para, para Con la boca Cualquiera suena Cualquiera suena Es muy fácil decirlo Frente a nosotros Muy difícil cumplirlo DJ Raúl DJ Raúl Real Hasta la muerte Música DJ Gio Mar Pérez Alec Twerking No quiero saber si tu te vas Mami cuando tu quieras Cuando tu quieras Yeah Te traiciono Hubo contigo y fallo Quiso creer que ando Tu voz y el corazón te rompió Y ahora estas sola Ella no te enamora No te va Para la discoteca Y la baila toda Y ahora busca, ahora busca una botella, todo se lo paga a ella, soltega se ve con ella. Tío Barbera. Tío Barbera. Yo no sabía que esto iba a ser tan malagradecida. Mi mamá me lo decía, que cuando yo salía otro hombre tú metías. Lo metías. Agarra tu trapo, coge los muchachos y vete de la casa. Ay, vete. Me voy a poner malo, lo que tú me hiciste otra vez no me pasa. ¿Por qué? Alec Twerky. Ahora estoy soltero, estoy soltero, estoy soltero, estoy soltero. Ojalá que todo lo que tú consigas se te vuelva a nadar. 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 Tío Barbera. Tío Barbera. Me lo decía, que cuando yo salía otro hombre tú metías. Lo metías. Agarra tu trapo, coge los muchachos y vete de la casa. Ay, vete. Estoy soltero, estoy soltero, estoy soltero, estoy soltero. Ojalá que todo lo que tú consigas se te vuelva a nadar. Se te vuelva a nadar, se te vuelva a nadar. Por favor, por favor. Las mujeres me las como al vapor, en la playa bañado en su tor. Los bikinis te quedan mejor, tú eres mi amor, mol, mol, mol. Cada vez que pienso booty yo me quedo loco. Tú le das abajo, mami, que mucho sacoco. Como tú lo mueves en el mundo, lo mueves poco. Ale, ale, bailalo loco. Como tú lo mueves en el mundo, lo mueves poco. Ale, ale, bailalo loco. Como tú lo mueves en el mundo, lo mueves poco. Calentamiento global, anda suelto el animal. Mano rival que es real. Esto se va a ser. Que calor. 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 Para las muñecas por favor. No money. No mami. 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 El que no tenga money, en esta vuelta la maco. La baby no anda en esa, tú no le das ni pa'l salón. No mami. No mami. No mami. No mami. Cruce, y te lo coloque Ven pa que pruebe un polvo de mis bloques Que eso que tú tienes pinaca pa' popes Dale, que rebote, dale, que rebote Que rebote, pa' que curia' note Dale, que rebote, dale, que rebote Que rebote, pa' que curia' note No money, no mami, no mami, no moni No mami, no mami, no moni El que no tenga money En esta vuelta a la macola, baby, no ande en esa, tú no le das ni pa'l salón, el que no tenga money. En esta vuelta a la macola, baby, no ande en esa, tú no le das ni pa'l salón. Y yo no tengo money, money, yo mejor me retiro, yo no salgo sin ni uno, yo prefiero dame un tiro. Por eso a las mujeres le dan hilo, porque son unos ayudando, nunca tienen efectivo. Mírame el cuello, lo tengo jorobado como un camello, no quieren saber de mí. Pero yo tampoco de ellos. A las mujeres de ellos les puse mi sello, cuando les empaqueté les jalé por los cabellos. El que no tenga money en esta vuelta a la macola, baby, no ande en esa, tú no le das ni pa'l salón. El que no tenga money en esta vuelta a la macola, baby, no ande en esa, tú no le das ni pa'l salón. No money, no mami, no money, no mami, 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 no mami. El Kroll, y yo mismo, el Kroll, Draco, en producidera, J. Albre D, la jerarquía, Carlos Bautista, ¿Cuál es el punto 2? En cruz, déjame, la vuelta. La noche encendida, vamos a celebrar, la música arriba, hay que disfrutar, la vida una fiesta, hasta que amanezca, si todo se presta. Si todo se presta, la vida una fiesta. DJ Tío Parpe Alex Fuerkín ¡Suscríbete al canal! Actualizamos tu mente con la mejor música Sesión Tech House Sesión Tech House Al estilo de Alex Fuerkín Fiesta Vive la música Siente mi ritmo Baila público Siente el cuerpo Siente el calor Volumen 1 DJ Y Omar Pérez Y Omar Pérez ¡Al Corinthians! Dime V Central ¿Qué es el pez? Paso Exame Dime Y Queda , ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!